Uno de los eventos más tradicionales del Aredo y considerado el de más sabor, se llevó a cabo este sábado en las instalaciones de Life, donde los asistentes pudieron divertirse y al mismo tiempo ayudar en la lucha contra la delincuencia en esta comunidad. Se trata del menudo Ball, que durante 19 años se ha convertido en un espacio para que miles de familias disfruten del mejor menudo de la región en una singular competencia, donde más de 50 grupos lucharon por el trofeo del mejor sabor. Para LidiaRTV con imágenes e información de Francisco Díaz, informó Nadia Ávila.